Muy buenas androides, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este su canal Y chicos, en esta ocasión les voy a notar un excelente launcher para nuestro dispositivo Android Un launcher no muy pesado, la cual nos va a permitir cambiar estilos y los paquetes de iconos Si quieres conocer esta sobre nuestra aplicación, ya sabes lo que tienes que hacer Solo quédate aquí, que ya comenzamos Y bueno chicos, el lanzador o el launcher que les vengo a traer en esta ocasión Se llama Heavy Launcher Como verán, tiene 500.000 descargas, una valoración de 4.6 sobre 5 estrellas La aplicación pesa tan solo 4.5 MB, algo por ahí más o menos Como verán, este es el estilo Cabe destacar que es un estilo básicamente ligero, básicamente no tiene nada de opciones Ya que es nuevo este launcher, pues no tiene muy precargadas más opciones como el Nova Launcher Entre otros muchos más Como verán, podemos poner wallpapers, widgets o ir a lo que son las configuraciones de la aplicación Como verán, tiene home screen, el dock, el icon pack, el under budget, las gestures, los search Remover aplicaciones o ocultar aplicaciones, backup and restoration, feedback y switch to another launcher En home screen podemos mejorar o podemos ir modificando las columnas, los rows, los icon size Y lo que son el scroll de wallpapers, eso si nosotros tenemos más de dos ventanas abiertas O más de dos escritorios en nuestra pantalla de inicio Aquí la verdad yo no haré móvil nada en lo absoluto, en dock pues tal y como está Si nosotros queremos poner un dock y poner que se vea más grandote Pero en mi estilo pues así está como está En icon pack pues ya les estaré dejando el icon pack que estoy utilizando actualmente Que es el Wecoin, el cual yo se lo estaré dejando aquí abajo en la descripción del video Ya que está totalmente gratis pues se los voy a dejar que lo descarguen Aquí el Unreal es que nos muestre los mensajes o lo que nos muestre que tantos mensajes tenemos Ya siendo un mensaje, dos mensajes nos aparezca el numerito en la parte superior derecha de la aplicación Como ver podemos mejorar el tamaño en haciendo mediano, pequeño o grande Aquí podemos ver las opciones que nosotros queremos que aparezcan Tanto Facebook, Gmail, mensajes, Messenger, teléfono y Twitter En gestos, pues yo no le dejé, yo no le moví aquí nada Si queremos bloquear la pantalla con dos toques Pues lo único que deben de activar es esa opción A decir verdad es un launcher bastante ligero Un launcher que nosotros podemos modificar a nuestro gusto Como verán podemos modificarlo en columnas o en cuadrados O sea ya en listado o en dos tipos de opciones Como verán tiene aquí por letra Ella siendo desde el numeral A hasta la Z La verdad es que es un excelente launcher Lo cual yo se los estaré dejando aquí abajo en la descripción del video Para que ustedes se lo descarguen totalmente gratis Cabe destacar que hoy, si hoy lunes Quería subir tres videos Pero debido a que estoy un poco mal Debido a que mi garganta me duele No voy a poder grabarlo Ya voy a subir lo que son los otros dos videos Que no subí el miércoles y el viernes Los voy a subir el miércoles Para que se recuperen esos videos Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado muchísimo Muchísimo el video del día de hoy Recuerden dejarme su like Suscribirse a este canal Para que no se pierdan de ninguno de mis videos Like favoritos Nos vemos en siguientes videos Se cuidan Un abrazo Y hasta luego